Música Estamos aquí a las afueras de la Junta Distrital Número 13 del Instituto Federal Electoral donde se está llevando a cabo el conteo de votos de la elección del primero de julio que pues aquí a las afueras del Consejo Distrital pues no han dejado pasar a los ciudadanos a pesar de que pues por obligación tendría que ser un voto público uno de los representantes de partido, el representante Agustín Toscano Briseño del PT esto fue lo que nos dijo El presidente va a tomar una consulta con todos los integrantes del Consejo y lo decidirán Yo ya lo planteé, el que entren los ciudadanos, ya lo planteé a nombre del PT planteé que inglesen los ciudadanos porque es un derecho ¿Ya empezaron a contar? No, aún no, estamos revisando que las actas sean las mismas que se entregaron que no hubo falsificación de actas, que no hubo falsificación de boletas y eso es lo que estamos ahorita comprobando, que no se ha comprobado que haya boletas falsas También comentarte que Rodolfo Ponce, presidente y consejero de este Consejo Distrital no ha salido a dar la cara y además pues toda esta gente que está esperando a unos cuantos pasos de la acampada de los jóvenes Yo soy 132 aquí en el Parque Revolución Este es el reporte